jajajajajaja jajajaja jajajajajaja saludos mi gente nosotros somos la familia Recio y hoy yo le tengo un video bien pero bien esperado y yo sé yo sé que ustedes le van a encantar este video porque hoy les traemos la primera broma de la familia Recio hoy vamos a estar Haciéndole una broma a papi Que él todavía está En el trabajo Y le vamos a hacer la broma De que él se ganó La lotería Mami compró los tickets De 10 mil dólares Dice que uno se gana 10 mil dólares Y vamos a estar A Cogiendo papi Pusimos ya el ticket Lo pusimos afuera Y él va a creer que se lo encontró En el piso y que se ganó 10 mil dólares, pero es falso No es verdad Pero él no sabe eso Así que vamos a poner la cámara Y vamos a Ver cómo va esta broma Yo sé que Él siempre se pone a jugar números Para ganarse la lotería Pero ha ganado alguna vez Pero nunca 10 mil dólares Así que Eso es mucho dinero Pero no son un dólar Cinco dólares Veinte Son diez mil dólares Así que No sé cómo él va a reaccionar Pero Vamos a ver Estoy nerviosa Pero yo creo que Este video A ustedes le van a gustar Pongan en los comentarios Si ustedes quieren más bromas De la familia Recio Paso es tuyo ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, my God! 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 ¡Oh! ¡Oh, my God! 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 estoy chequeando y no lee nada hasta que se lo doy al muchacho y el muchacho lo está chequeando y tampoco lee nada y ahí fue cuando amanda la bomba le quedó bien la bomba manda pero nada como yo le dije si estaban los 10.000 se lo juro mi gente que yo iba a ser unos regalos a todos ustedes no sé qué y usted se van a regar tu cuarto para todo lo que son galleros yo de una vez pensé en la pelea de mantequilla dije bueno aquí hay tres mil para jugar solo mantequilla pero nada me relajaron profunda fue algo chistoso y por lo menos no se encojonó bueno fue lo que yo tenía en la mente con el dinero